Queríamos vivir algo diferente. Y es así como Luanita nos trae a Sofía el amiguito. No le cuentes a nadie. Hola, yo soy Luana Sofía Ramos. Tengo 10 años y estoy muy feliz de estar aquí en La Voskits. Yo de grande quiero ser una gran veterinaria profesional. Porque me gustan los animales. Me gustan los conejos, los perritos tiernitos y los gallitos. En mi casa tengo muchos animales. Como un conejito que se llama Pelucita Bombón. Tengo dos periquitos que son hembra y macho que se llama Río y Perro. Quiero ser un estilista de animales, crear sus vestuarios y también peinarlos. ¿Cómo se llama tu conejo? Se llama Pelucita Bombón. Pelucita Bombón. Porque bota mucha pelusa y muerde también todo. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué bonito! Muerde el cable del televisor. ¡Ah, muerde! ¡Ah, muerde! ¡Destroza todos los cables! El televisor. Sí, mayormente le gusta morder todo. Hasta mi vestuario muerde la ropa, los zapatos. Y así lo queremos igual, la Pelucita Bombón. A mí me encantan los instrumentos musicales, como el violín, la guitarra, el cajón, el piano y la flauta dulce, que quiero aprenderla. De todos esos instrumentos, mi favorito es el violín, porque es difícil tocarlo y llegar a una meta bien alta. Un violinista profesional quisiera ser yo, tocar así, con todos los dedos, así, con toda la escala, así. Y esto estoy intentando ser, una violinista profesional. Yo cantaba desde los cuatro años, o sea, llevo seis años cantando. Mi género más escuchado es la música criolla, porque es de nuestro Perú. Como dice la frase, primero es lo nuestro, después el resto. Yo vengo aquí a La Voz para demostrar mi talento, concursar y ganarme más experiencia. Y de repente puedo ser la ganadora. ¡Vaya, ya están concentrados, están concentrados! ¡Bones, buenas! ¡Bones, buenas! Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando, roció las cadenas, es la tierra del Inca, que el sol ilumina, porque Dios... Tienen que voltear, en serio tienen que voltear. ¡Voy a voltear, voltear, voltear! ¡Voy a voltear, voltear! ¡Y se llama Perú! ¡Eso! Con P de Patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, más mientras yo he perdido, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. No voltees, no sé. Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón. Luana Sofía. Luana Sofía, ¿cuántos años tienes? Tengo 10 años. ¿De dónde vienes, Luana Sofía? Vengo del Distrito de los Olivos. ¡Guau! ¿Estás con quién en la sala de familia? En el cuarto de familia, ¿quién está? Estoy con mi mamá, con mi abuelita y con mi tía Frida. Uy, su mamá, su abuelita y su tía Frida. Mujeres... Empoderadas. Empoderadas. Muy bien, mi vida, muy bien. He volteado casi esperando que tú resuelvas hacia arriba para ver la poderosa voz que tienes. Me encanta, me encanta verte. Te doy las gracias porque a pesar de tu corta edad, estás haciendo música peruana, música criolla, música folclórica nuestra. Entonces, estoy muy, muy feliz, muy feliz. Necesito que vengas a este equipo, si fuera posible. ¿Ok? Un beso, mi amor. Bueno, este, estoy eternamente agradecida. Le doy gracias a Dios, a mi mamá, que siempre está apoyándome. Estoy muy emocionada. Ya no sé ni qué decir en frente de ustedes. Un honor. Para que te calmes, vamos a hacer que los entrenadores hablen. ¡Ay, Dios! ¡No! Es de los olivos y tú no has ido a los olivos. No, pero seguramente que es su sobrina, su ahijada, su tía, nieta. Esta niña maravillosa tiene una gran pasión por la música criolla porque en Yo Soy Kids, en la temporada del 2019, estaba interpretando canciones de nada más y nada menos que la gran Carmencita, Lara. ¡Ay, ay! ¡Hermosa! No tienen idea de lo maravillosa que es. Me da mucho gusto verte tan grande, tan gigante, cada vez con una potencia vocal mucho más fuerte. Cualquiera de los equipos va a ser un gran equipo para ti. Yo estoy feliz de que estés en esta competencia. Y ahora le voy a hacer el paso a mi compañero que está aquí al costadito para que pueda intentar convencerte. Gracias por estar aquí, mi amor. Y demás está decirte que aquí quiero y necesito tu voz. Yo no sé qué decirte. Ah. Porque, mira, yo soy panameño, pero con esa canción me llevaste en un viaje por todo el Perú, que me faltan muchas partes de conocer, se me enchinó la piel. Y me sentí en un momento como si hubiera sido, me hiciste sentir peruano. Es decir, ese orgullo que me imagino que deben sentir ustedes en su corazón, me lo hiciste sentir a mí. Y eso que soy panameño, tú en mi equipo serías, brillarías, porque no competirías con nadie. No tengo nada así, no tengo una voz tan potente, tan hermosa. Esa actitud que tú tienes, ese orgullo que tú sientes hacia Perú. Quisiera que me lo transmitieras mucho más y me gustaría vivir la experiencia contigo. No te imaginas cuánto te necesito en mi equipo. Ahorita mismo la necesidad es grande. ¿Jones a Baranorte? Diez añitos tienes. No puedo creer que una niñita cante así de impresionante, de increíble. Aparte de voltear estas cuatro sillas, déjame decirte que nos has dejado con la boca abierta. Déjame decirte que eres una rival grande para cualquier otro niño que esté en esta competencia. Sigue con esa humildad, con ese carisma. ¿Te gusta mucho la música? Me gusta mucho la música, la música criolla, porque desde los cuatro años empecé primero con la música de princesa. Cada niña le gusta eso. Pero luego a los cinco años más me gustó la música criolla. Baladas, I Have Nothing de Winnie Houston. Ay, ay, ay. El talento que tienes es impresionante. Cualquier camino que elijas, creo que no tenemos mucho que trabajar en ti, sino mucho que cuidar nada más. Así que yo de verdad te invito a este equipo. Espero que elijas este equipo porque sí te necesito. Creo que haríamos cosas muy bonitas. Sé que vienes mirando a la maestra Eballón desde que has entrado. No, te está mirando a mí, la verdad. No, la he estado mirando a mí. Porque siempre se puede cambiar, siempre se puede cambiar. Vamos a poner las cosas en claro. A ver. Pero, lamentablemente, para ustedes, yo soy una referente en la música nacional. Así es. Yo estoy aquí quietecita, yo estoy aquí quietecita. Ella puede hacer lo que quiera. Yo me voy a divertir escuchándola, mirándola. Claro que en este equipo va a ser más feliz, pero lo que ella decida va a estar bien. Guau, es una decisión difícil, pero bueno. Decide, mi amor, decide ya. Bueno, hay cuatro entrenadores maravillosos en frente mío. Muchas gracias por voltear. Qué linda. Una belleza, es una hermosa. Esta oportunidad, quiero elegir a José Antonio, José Antonio. ¿Por qué me dejaste aquí cuando te vuelva a encontrar? Donde sea junio y garúe, le acurrucaría a tu espalda bajo tu poncho de lino. Y en las cintas del sombrero quiero ver los amantes que recoja. Y cuando a la grupa me lleves desde tu sueño. Lo grado de tu caballo. Te pasó aquí, te pasó, aquí te pasó peruano. Guau, mamita preciosa. Muchas gracias, muchas gracias, mi amor, gracias, gracias, qué feliz que soy. Dios me está devolviendo todas las cosas bonitas que yo he tratado de hacer para mi prójimo, para el Perú, todos los sacrificios que yo he hecho para estar donde estoy. Ustedes, ustedes, ustedes me lo dan, pero a millones, el amor de ustedes es increíble. Muchas gracias, muchas gracias, mis respetos, muchísimas gracias, mi amor. Igualmente. ¡Guau, qué belleza! ¡Guau, qué belleza! ¡Guau, qué belleza, mi amor! ¡Pues chiste bien, mi amor! Ya estoy dentro del equipo de la gran maestra Eva Yon. Me siento muy emocionada, muy feliz. Y, bueno, muchas gracias a todos. ¡Pues no querías! ¡Pues no querías! ¡Pelucita!